Dime una cosa amigo mío ¿Has bailado con el demonio a la luz de la luna? ¿Qué? Siempre les pregunto eso a mis víctimas ¿Me gusta como suena? No sé si es un problema si necesito un psiquiatra O es un don maligno el que corroe mi alma Deseo de matar y de cantarle al demonio Me siento como el mero saikon este manicomio Con el pecho frío helado como el invierno Camino en estas calles como el diablo en el infierno Donde risas y llantos en el barrio son eternos Y yo sigo en la calle siempre tirando los cuernos No sé que les han dicho que piensen de nosotros Lo único que sé que soy muy diferente a otro Quisiera que me entiendas pero pocos me comprenden Será porque no todos tienen al diablo en la mente Pocos los raperos que si somos delincuentes Y muchos se han colado se la llevan de valiente Y serán los primeros que terminarán sin dientes De lejos ladran mucho pero se cagan de frente Te damos mata rata pa' que conmigo lo inventes Aclamas mi presencia y te cagas cuando la sientes El doctor de la muerte quiere ser mi paciente Te dejo eternamente descansando y inconsciente Déjame los estándares estos bichos de puta Yo les voy a enseñar como es que se desnuda Les voy a dar un viaje y se te van a cagarse Cuando se den cuenta que no puedan regresarse Vieron sangre y yo vi que se untaron Para apantallar pero sé que son unos chuntaron Anda de filo somos bajaluzones El que sabe, sabe, el que no cuesta el indurne Nunca era máscara, le quité la máscara Somos el fruto y ustedes la cascara Llegó el que desbarata la rata delírica barata Si no, hay a matar ratas Hierve la sangre como el chimbolero Ahí yo te mando, maje por culero Quien tiene huevo que salta el primero Yo lo sepulto a punta del lapicero Como el juego del aguija o el de la ruleta rusa Tu vida no está muy fija, al contrario Es confusa, loco, todo es un proceso De que tan locos somos Dale travieso, decirles como Te daré una muerte con dolor y sufrimiento Mis manos en tu cuello como un estrangulamiento Mientras que tus ojos se voltean hacia adentro Con un clavo ardiendo te perforo en el momento Los demonios saltan y brincan de alegría Maje ponte trucha que llegó tu pesadilla Sismo travieso con diablos en los sesos Quítense del medio si quieren salir ilesos Brinca a tu cama, los demonios te llaman Y cuando te levantan la bestia se te encarama Todo el pelo se te para, te pones bien alterada Los dedos se engarrotan y te hacen traspasada